Pero que es un reto, es un reto y es una satisfacción tener y contar ahora ser el primer fiscal autónomo del Estado de Yucatán. ¿Por qué? Porque venimos a cambiar, a transformar esta Fiscalía General del Estado a los ciudadanos que necesitan tener ese derecho al que tienen de acceso a la justicia. Llegan por una necesidad, tienen que ser escuchados, tienen que ser orientados, tienen que ser atendidos y por supuesto tienen que avanzar sus asuntos, sus carpetas de investigación a buen puerto. Eso es a lo que me refiero en cuanto a que tenemos que estar a la altura de la sociedad yucateca para poder llevar sus asuntos a buen puerto. La puerta 10 de la oficina que tengo en el área de agencias ministeriales está su servidor atendiendo en el momento en que desee la gente, el ciudadano que sea atendido por su servidor, tiene las puertas abiertas sin necesidad de pedir audiencia.